Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en mi mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverla a mirar En los ojos que encerraron mi asistir y lo he dejado de ir Y aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no haya siempre aquel adiós Aquella que hizo conmigo y aquel mendigo faltó de amor Su papel enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo buscó Yo buscó Y aquella mujer bonita Imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo y aquel mendigo falso de amor Su papel enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo buscó Y aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Y aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Gracias por ver el video